Creo que la decisión que hemos tomado es la decisión más responsable que podemos tomar como Estado y como gobierno. De nosotros no se van a burlar, de los costeños no se van a burlar. Centenares de habitantes de la ciudad de Barranquilla marcharon hoy para pedir del gobierno una solución al mal servicio que presta en la costa caribe. La empresa Electricaribe. Que se intervenga con fines liquidatorios de Electricaribe, que se vaya de una buena vez, ya no le creemos, no le vamos a dar más plazos, no le vamos a dar más recursos. Han engañado durante años al Caribe colombiano y ha sido el mayor freno para el desarrollo de la región. Hemos decidido venir a dormir aquí, enfrente de la sede Electricaribe. En estas carpas pasamos la noche. De aquí salimos para Santa Marta y esta noche dormiremos en Barranquilla, enfrente de la sede de la superintendencia de servicios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!